Bueno, entran al colegio, no solamente los niños más pequeños, sino también pues entran los universitarios dentro de muy poco y hay que escoger una buena maleta, pues aquí les decimos cómo hacerlo para que no tengan problemas de columna. En este inicio de año la canasta familiar sufre algunos cambios debido a la inclusión de la lista escolar. Uno de los útiles más importantes para los estudiantes es el morral, que debe cumplir algunas especificaciones para que los niños se sientan cómodos al utilizarlo en el colegio. Lo más importante en este momento es que el morral sea un morral cómodo, que tenga muchos bolsillos, muchos compartimientos, porque cada día los niños les piden muchos más. Pero el trajín y el peso diario hacen que estas piezas escolares se vuelvan indispensables a la hora de afrontar el año escolar. Que sea un morral ergonómico, que cuando el niño se lo ponga tenga comodidad y que sea de muy buena calidad para que le dure todo el año, que es lo más importante. Aunque los niños, según los expertos, buscan características diferentes a las de los padres de familia. Les gusta mucho color, les gusta mucho que tengan muchos bolsillos, o sea, porque dicen aquí meto los tenis, los zapatos, aquí meto los libros, que tengan cosas modernas, los super pullers, que sean de colores, que las cargaderas sean acolchadas, que en el interior hay muchos que les gusta que tenga compartimiento para el portátil, porque hoy en día casi todos los niños llevan portátil, que tenga un pequeño organizador para los esferos, para el celular, para las llaves. Entonces, entre más gallos tenga, les gusta más. Recuerde que entre gustos no hay disgustos y los niños son los que mandan cuando se trata de elegir sus útiles escolares. Así es, importantísimo, ya saben, para que no tengan exceso de equipaje, no seleccionen la columna. Para mí mejor, las maleticas que tienen rueditas, mucho más recomendado porque no van a tener ningún tipo de inconveniente.